Hola, soy Bolampo, artista de una ciudad llamada Sacuarema, de Brasil. Estoy acá en Robe Session, haciendo la residencia de dos meses. Estoy muy contento porque es la primera experiencia fuera de Brasil. Estar acá en Barcelona es muy importante porque es una ciudad muy presente en el imaginario brasileño, de los niños que sueño en ser jugador de fútbol. El fútbol es una cosa muy presente en mi trabajo, así como la música y las cuestiones populares de la existencia. Estar aquí en Barcelona, puedo trabajar y relacionar estas cuestiones con la ciudad, que en nuestra vida y nuestro proceso de crecimiento es solo una imagen, un sueño. Y acá, estando acá de verdad, es muy interesante para poder relacionar estas cuestiones, principalmente en este momento que el debate del racismo, el fútbol, es una cosa muy importante y muy presente. Estoy muy contento y espero que sea un proceso muy interesante para todos nosotros. Y vamos a hacer todo nosotros.